¡Eso! ¡Rumba la conquista de tu corazón! ¡Aquí está! ¡Dulce Marisol de Uripa! Yo soy culpable para quererte Este es mi corazón Yo soy culpable para amarte ¡Canten ustedes! ¿Cómo dicen? Estos mis ojos, estos mi labio, estos mi malo, estos mi cuerpo, estos mi todo tienen la culpa ¡Todo por quererte, por amarte! ¡Para quererte de esta manera! ¡Díselo! Estos mis ojos, estos mi labio, estos mi malo, estos mi cuerpo, estos mi todo tienen la culpa ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para quererte de esta manera! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero sin llorar! ¡Eso! ¡Para toda vigente de bohemia! ¡Salud, salud! ¡Una cervecita más, por favor, pero bien heladitas! ¡Para brindar tu dinita a la noche! ¡Puché! ¡En el concierto! ¡De dulce Marisol de Uripa! ¡Sólo para ti, Perú, querido! ¡Y alma! ¡Cómo dice! ¡Cantamos, cantamos, a ver, a ver! ¡Tú eres tu familia y para olvidarte! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Eres muy malo, estoy enreído, muy sobra de todo! ¡No serías, tú eres todo! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Todo lo malo en este mundo! ¡Sigue, sigue! ¡Esto es mis ojos, esto es mi neve, esto es mi menú, esto es mi cuerpo, esto me todo tiene la pulpa! ¡Para qué, para qué! ¡Para quererte de esta madera! ¡Ay, ay, ay, pero sin llorar! ¡Eso! ¡Y ahora voy a llorar, mira mía! ¡Otrita! ¡Y se me quiere todavía! ¡Cántalo, cántalo! ¡Eso me fue sobre vida mía! ¡Eso, escuche! ¡Y se me ha olvidado todavía! ¡Epa! ¡Y ahora voy a llorar, mira mía! ¡Y se me quiere todavía! ¡Unita más, unita más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me ha olvidado todavía! ¡Con salabita! ¡Sí, señor! ¡Qué lindas canciones, hermosas melodías! ¡Solo para ti, Perú! ¡Cantando nuestra dulce marisol de Uvipa! ¡Otra cosita, pues! ¡Ese pasito! ¡De costadito, de costadito, mamá! ¡Muévete, muévete! ¡Y arriba la alegría, señoras y señores! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba la alegría, ahora! ¡Zapatietito, así, así! ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo! ¡Dale con la punta y el taco! ¡Ahí, ahí! ¡Dale con la punta, tal vez con el taco! ¡Dale con la punta, tal vez con el taco! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Mámenlo, pámenlo, su vecino! ¡Sí, señor! ¡Dulce marisol de Uvipa! ¡Ya lo sabes!